Esto es Frank Gnosis, hey Zeta Ella me dijo que me amaban pero que tenía que irse Que el amor no cubre todo lo que el cuerpo necesite Que la vida dame vueltas y es momento de ser libre Yo le dije que te jodan, volví a casa y empecé a excluirle Estoy luchando para olvidar sus recuerdos Las noches son amargas y el silencio es un tormento Me faltan sus caricias y el aroma de su cuerpo Tú me verás de fiesta aunque por dentro estoy muriendo Sé que volviste con el que te maltrataba A pesar de jurarme que me amabas Lo peor del caso es que yo sé que no lo amas Y que cuando duermen juntos sueñas con volver a casa Te conocí porque el destino es caprichoso Y ya sé que estuvimos juntos tal vez en vidas pasadas Tu risa, tu mirada y esa magia en cada beso Me gustaste por ser libre y quien soy yo pa' detenerlo Vuela, vuela pajarillo Sigue tu corazón a donde se te lleve Mi corazón es de armadillo Por dentro suave pero corazón fuerte Vuela, vuela pajarillo Sigue tu corazón a donde se te lleve Mi corazón es de armadillo Por dentro suave pero corazón fuerte Y es que el orgullo nunca deja nada bueno Miro la única foto que tuvimos en la playa Y se me parte el corazón y se me cierra la garganta Al recordar esas mentiras con las que me diste alas Domingo en chanclas, martes de pulque No va a romperse rápido este lazo que nos une Las personas comunes aman y luego se olvidan Pero tú me llevas dentro como el aire en los pulmones Sé lo que piensas, sé cómo sientes Y que te sientes sola aunque lo niegues Puedes mentirle al mundo con sonrisas ensayadas Pero no puedes mentirte en la soledad de tu cama Y en la mía se quedaron tus cabellos Unas prendas con tu aroma y la realidad de un hasta luego Quisiera que volvieras a despertar de este mal sueño Pero pasan las semanas y este amor se está muriendo Escribo esto con tu último regalo La pluma de madera es una estaca entre las manos El alma como carne que se come en los gusanos Me despierto a medianoche con los ojos empapados Y estoy harto de pensarte todo el día Intenté sacarte de mi mente entrando en más vaginas Y acordé con las náuseas de dos semanas de rumba Juro que me llevaré nuestras promesas a la tumba Vuela, vuela, pajarillo Sigue tu corazón a donde esté, te lleve Corazones de armadillo Por ello suave, pero corazón fuerte Y vuela, vuela, pajarillo Sigue tu corazón a donde esté, te lleve Mi corazón es de armadillo Por dentro suave, pero corazón fuerte